Bueno, mis amigos, vamos a movernos al acostumbrado panel que tenemos los viernes. Hoy con una invitada especial está la licenciada Mardelli Jusino, abogada, periodista, la directora, investigaciones, noticias. Tiene más títulos aquí, ¿verdad? Buenas noches a ti, Buenas noches a los amigos televidentes. Y mamá de Valentina también. Exactamente. También está con nosotros Luis Santini Audier, licenciado y miembro de este equipo de los viernes. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, Ferdinand, para el panel, para las compañeras del panel y para el público general. La doctora Sallira Jordán. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Felicidades a todas las madres. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, les pregunto, este debate que teníamos con los alcaldes, tratando de buscar soluciones, tratando de conseguir una alternativa para resolver esto, ¿cómo lo ven? Estaba muy débil o hace falta ser más agresivo, hace falta más leyes. Ellos plantean ahí un poco, o sea, están algunas ideas, pero como que nada concreto, fuerte. ¿Cómo lo ven? Yo creo que nosotros ya contamos con un marco jurídico bastante amplio, a mi juicio, con relación a lo que es combatir la corrupción. O sea, tenemos la ley de ética gubernamental, el código anticorrupción, etc. Pero, en el aspecto de desperdicio sólido, aquí se radicó un proyecto ya hace varios meses. Así que falta un elemento, Ferdinand. Voluntad. Voluntad y votos. Voluntad y votos. Porque, ¿desde cuándo se viene hablando de esto? Desde noviembre, diciembre. Y ese proyecto, ¿desde cuándo se presentó? ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Por qué las subastas todavía, al sol de hoy, no tienen que ir a subasta en cuanto a los desperdicios sólidos? Que a mí me parece que si tú revisas el código municipal, eso está hecho a la medida. A la medida para no tener que pasar por un proceso. Además, yo pienso, las subastas deberían transmitirse en su totalidad por internet. Que la gente la vea, los pueblos. Y cuando se abren esos pliegos también. Muy bien. Eso es lo importante. Doctora, ¿cómo lo ve usted? Mira, a mí me interesan mucho las entrevistas que hizo Margarita en la calle, que todo el mundo habló de que los candidatos tienen que tener honestidad. Pero como no tenemos todavía una máquina de rayos X que nos escanea el cerebro y nos diga que somos honestos, ¿verdad? Yo creo que hay iniciativas que los partidos como instituciones que están a cargo de presentar candidatos pueden tomar. Algo tan sencillo como, mira, algunas compañías cuando van a contratar a alguien le piden hacer un chequeo de crédito. Un chequeo de crédito para ver si esa persona tiene la capacidad de pagar y es una persona que es buena paga. Por ejemplo, revisar sus finanzas hasta que cometieron el delito. Estas personas que se han llevado estos días eran honestos supuestamente, ¿no? En este caso, queda un caso que quiero dar a la discusión, que es el tema, y para que Santini pueda hablar de los dos. Que es el tema, la otra persona que se declara culpable, que es este, se le reconoce, bueno, es Joseph Fuentes, y se ha sido identificado como uno de los mejores amigos del gobernador. De hecho, el gobernador habló sobre el tema. Vamos a ver lo que dijo para poder reaccionar. A nivel local, el contralor electoral auditó exhaustivamente todos los procesos electorales y de recaudación de mi campaña y determinó que no hubo violación de ley alguna. O sea, que ese asunto de la coordinación es que nunca se dio. Porque se mencionó una persona no identificada que supuestamente se comunicó en un momento dado. Eso no conlleva coordinación. Bueno, él dice que no hubo coordinación en toda esta fuerza. ¿Cómo lo ves tú, Santini? Bueno, lo primero es con relación a los alcaldes. Alguien dijo que era un día malo para los alcaldes cuando arrestaron a dos. Yo digo que no. No. Es un día bueno para los alcaldes. Es un día malo para los pillos. Y esos son los que tienen que pagar. No se puede catalogar a todo el mundo igual. Número dos, con relación a esto, tenemos que ver quiénes faltan en el caso. Este caso federal se refiere solamente a haber puesto, no rendido unos informes adecuadamente. Pregunto yo, si había relación con Puerto Rico o no. ¿Quién era el coordinador de la campaña de Pedro Pierluisi en el año 2020? El coordinador. Alguien que no estuvo aquí anoche cuando trajiste a todos los comisionados electorales. Llamado Edwin Mundo. ¿Quién era la directora de la campaña de Pedro Pierluisi? Carly Pierluisi. ¿Y quién era el otro que estaba a cargo de la campaña? Andrés Guillemar. Esas personas tienen que responder. Además de lo que diga Pedro Pierluisi, obviamente, para poder probarle a Pedro Pierluisi que estaban unidos en eso, es mucho más difícil. Pero esas personas, los federales, tienen que decir quiénes son. Porque no los pueden dejar ahí. Cuando se habla de individuo uno. Ah, pero el individuo uno. El individuo uno está fácil. El individuo tres. ¿Quiénes son? Que la gente, como que algunos medios lo marcaron, pero otros, hoy como que volvió a quedar en neutro. ¿Quién es el uno, quién es el dos y quién es el tres? El uno, yo creo que no hay duda. Yo creo que todo el mundo sabe quién es el uno. Y se llama Pedro Pierluisi, a quien le favoreció la campaña. Si yo tengo una campaña y algún PAC está haciendo una campaña que me favorece, yo no voy a averiguar quiénes están a cargo de esa campaña. O sea, yo voy a decir, ay, caramba, mira qué casualidad que alguien está favoreciéndome la campaña. Eso no se lo cree nadie. Carlos, creo que quiero decir algo sobre eso, pero voy a ir a una pausa y la doctora también. Vengo rápido, vengo rápido. Vamos a adelantar la encuesta, que precisamente de este tema, en la encuesta, claro, y seguimos en la conversación. Yailin. Así es, Ferdinand. Tenemos los resultados de nuestra encuesta, claro, y la que preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Cree que hubo coordinación entre el Super PAC y la campaña de Pedro Pierluisi en la gobernación? Pues escuche esto. Un 61% opina que sí, un 39% opina que no. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura. No olvide darnos like y compartir. Y no se vaya lejos, que regresamos con mucho más de tu favorito, Jugando Pelota Dura. Bueno, vamos a entrar en este segmento, vamos a seguir con el tema este de la persona ligada al gobernador que se declara culpable. Una pregunta sencilla que la gente quiere saber de ustedes, que son unos veteranos, todo el mundo domina su área. ¿Hubo o no hubo coordinación a juicio de ustedes entre la campaña esta, donde este señor se declara culpable y la campaña del gobernador? Doctora, ¿hubo o no hubo? Yo le tengo una noticia a los que nos están mirando. Esto no es otro Ricky Renuncia, así que no inventen. Ya el FBI dijo que no hay evidencia y tenemos un gobernador electo democráticamente, la gente se paró en fila en el COVID para elegir un gobernador y tenemos el gobernador. Tenemos que enfocarnos en las cosas que de verdad... Pero doctora, la pregunta era si hubo coordinación. ¿Usted cree que hubo coordinación más allá de si fue electo? El FBI dijo que no, no hay ningún delito. ¿Pero usted le cree con los ojos cerrados al FBI o no estamos un poco normalizando la situación? ¿Cómo no creerle al FBI que ellos son los que tienen el derecho a hacer la investigación y a erradicar cargos? O sea, que está satisfecho. No podemos seguir haciendo conjeturas y tratar de seguir halando el carrito y revolcando la basura o la brea. Y otra cosa. Basura y brea. Los casos no son lo que uno quiere que sea, los casos son lo que son. Y en este caso, es más, esta pregunta fue en más de tres o cuatro ocasiones a Moldrow ayer en la conferencia de prensa y él fue claro, él dijo, aquí no hay esto, aquí lo que hay es declaraciones falsas. El mismo Joya Fuentes, cuando usted va y busca el pli, él reconoce que él mintió, él reconoce que incluso dio información confidencial de la investigación en un momento dado que violó la ley. Esa parte, Carlos, que habla de que él enviaba mensajes, se comunicaba con otros eventos. Pero fíjate lo que dice el mensaje de texto que sale en ese pli, y lo pueden buscar, creo que él se hizo 22, 23, de ese pli, que dice que él le está diciendo a alguien, dice, no me quiero comunicar, no me quiero comunicar porque no quiero que se vea comunicar. Así que, evidentemente, sí, pero evidentemente no estaba coordinando. A la pregunta de la coordinación, que yo creo que es importante, porque ustedes se creen que el FBI no lo investigó. Exactamente. Lo investigó y encontró culpable en este caso. El FBI también investigó el Cerro Maravilla. Y se equivoca, ¿no? Y no encontró lo que encontró el Departamento de Justicia. Bueno, pero es que si yo quiero, lo que te quiero es que nadie salió de aquí. A unos hechos que yo quisiera que fueran. Dime, allá tú. Pero yo creo que el fiscal de la coordinación, yo creo que la hubo. Jorge Dávila, que estaba allí, ¿tú crees que la hubo? ¿Crees que la hay? Pero si allí los... Hay gente que sufrió, gente que sufrió la basa. Pero acá no puede ser demagogo tampoco. ¿Creen que la... Yo, mía, permiso, yo no pongo mis manos en el fuego. Por ningún político de ningún partido. Pero no hay evidencia. No hay evidencia. Estoy hablando, permiso. No pongo mis manos en el fuego por ningún político. Sin embargo, me preocupa que aquí en Puerto Rico se estén normalizando las cosas que sí, ciertamente son delitos y que nos afectan. Estamos creyendo lo que nadie más creería. Ese es el insólito de todo esto. Nos estamos creyendo un cuento que los que nos están mirando saben que ni nosotros mismos, en la intimidad de nuestra conciencia, lo creemos. O sea, que tú también. Me creen que Aníbal también era culpable. Guillermo me robó la línea porque yo pienso lo mismo. Pero yo creo que hay que tener una cosa bien clara. Mi lectura de la conferencia de prensa de ayer no necesariamente es la misma, pero el hecho de que una autoridad judicial o una autoridad competente estatal o federal no tenga evidencia suficiente no significa que... Es que tampoco dijo eso. Ojo, ojo, no dijo eso. Le hicieron la pregunta directa en más de tres o cuatro ocasiones. Es que, señores, no seamos demagogos. Y cometió un gran delito. Pero cuando le preguntaron de la coordinación, él dijo que no. Pero es que lo que pasa... Pero son diferencias de opiniones, Carlos. Difieres de ti. Eso es todo. Lo que pasa es que, de nuevo, yo puedo tirar el chicle, pero si el mismo fiscal federal, es que lo está diciendo, no es mi opinión. Está bien, pero tú pensabas. Es lo que dicen los demás. Santino. Había un programa por televisión que se llamaba Difícil de Creer. La lógica, y sobre todo en Puerto Rico, nos dice que nada se da de gratis. Ni la brea, ni nada se da de gratis. ¿Qué tiene que ver esto con la brea? Pues que estas personas... No tiene que ver nada la brea con el pacto. No tiene que ver nada. 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 Vale, doctor. ¿Qué tiene que ver la brea? Vamos a ver qué sucede. Me sorprende que están con el pacto. ¿Alguien puede creer que se hace una campaña para difamar o para... Una campaña negativa, vamos a ponerlo así, contra el candidato adverso y usted, que es el candidato, no le va a decir oye, ¿quién es esa gente que me está ayudando? O sea, ¿alguien puede creer eso de verdad en Puerto Rico? Pero ojo, ojo. Pero eso es un conjetura, licenciado. Ojo, ojo, ojo. No engañemos al pueblo. ¿Pero por quién estoy engañando? No es que él no lo supiera. Pero ¿por qué estoy engañando? No es que la coordinación es un elemento distinto. Es mensajes coordinados, estrategias coordinadas. Y eso es lo que se investiga. Y investigaron y dijeron que ese no era el delito. Que el delito era mentirle a las autoridades que regulan las elecciones federales. Pero un turno final para el doctor y para Guillermo. Perdín, te voy a decir algo. El que me muestra mi evidencia, pues... Ah, también. Sí, le decía Pedro Rosselló. Cuando yo vea la evidencia, yo voy a ser la primera en decir... También, exacto. Si coordinaron, está mal. Pero el oficial no investigaron. Otro elemento aquí que llama la atención, que es por qué el andamiaje para ocultar los donativos para que fueran anónimos. ¿Verdad? ¿Cómo es que se crean corporaciones ficticias sin fines de lucro para que puedan dar cantidades de dinero y no se sepa que ellos son los donantes? Es un andamiaje completo. Va más allá de la coordinación. Bueno, quería hacerle una pregunta, pero no me he dado tiempo. Quería preguntarle quién ganaba en Guayama para que cada uno me dijera, pero le voy a preguntar al comisionado de Alentón. Bueno, gracias a los tres. Perdón, porque estos tres se quedan conmigo. Voy a una corta pausa y regreso con el comisionado de Alentón a ver quién gana en Guayama y todo el revolú que hay de paquirada ya hablando de negrito. Vengo rápido. ¡Vamos!